Y es casi el reino del revés, ¿no? Porque bueno, el fiscal que más salió al aire durante toda la cuarentena, el que no terminaba nunca de imputar a gente, que estaba rompiendo justamente esta cuarentena, se presenta ahora en el banquillo de los acusados y como imputado. Guille, hay mucho para decir acerca de este tema, más aún de lo que dijo incluso Evelyn actualizando todo desde allí. Sonia, Leo, ¿cómo les va? Buen mediodía. Es un escándalo institucional de proporciones. Ese es el reino del revés. Por un lado tenemos al jefe de los fiscales, que ya venía bastante manchado, como les contaba Evelyn, y ahora tiene la frutilla del postre. Y uno de los fiscales de mayor exposición, que parecía implacable, que perseguía a quienes se reunían tal vez con la familia, estaban violando la cuarentena, pero le parecía muy contundente en la violación a la norma. Los dos bajo un manto enorme de sospecha y tengo para darles como anticipo que probablemente la suerte política de ambos ya esté echada. Que ambos probablemente mañana sean suspendidos por la comisión de acuerdo de la legislatura y probablemente vayamos a un proceso de destitución de ambos funcionarios. Repasamos. Son dos fiscales los acusados. Cerral por un lado, Gustavo Ponce Azar por el otro, por el cobro de coimas para frenar causas judiciales o para pasar información privilegiada a algunos de los imputados. Hoy hablé con el doctor Rossini, que es el abogado patrocinante de Leonardo Peity, me decía que por lo menos su defendido le pagó 60 mil dólares a estos dos fiscales. 60 mil dólares. Que tiene evidencia probatoria, que tiene filmaciones, que tiene lugares donde se encontraron, en la puerta del domicilio del doctor Ponce Azar, en una cochera, en un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Mucha información para poder aportar. La legislatura mañana en la comisión de acuerdos va a tratar la cuestión de ambos. Hay una mayoría bastante calificada de los dos bloques mayoritarios, PJ, y del Frente Progresista que avala la suspensión. Evelyn planteaba con mucho criterio una consulta al doctor Narvaja de por qué no se avanzó, por ejemplo, con la suspensión del doctor Cerral en su momento. La respuesta es que había algún grado de connivencia, algún grado de apoyatura por acción u omisión, pero ahora ya no hay forma de salvarlo al doctor Cerral, que vale la pena repasar en esto. Ha renunciado como fiscal regional, sigue como fiscal de oficio, sigue como fiscal de grado, con lo cual está al igual que el resto de los fiscales. A ese cargo no renunció, ni a la remuneración, por supuesto, que es muy importante por ser uno de los miembros que acusa. Hay que decir que la Asociación de Fiscales, como veíamos recién, ha emitido un pronunciamiento que yo no recuerdo algo tan contundente en el último tiempo. Por lo general, cuando tenemos un juez, un fiscal sospechado, hay cierta protección corporativa. Aparece una asociación de fiscales, de jueces, que pide esperar el avance de la causa porque hay presunción de inocencia. Acá, 60, 70 fiscales han dicho lo contrario. Sigue la presunción de inocencia, pero desde el punto de vista político no pueden responder a una jerarquía que está acusada de corrupción. Es un hombre que daba muchas instrucciones, que decía qué causa debía ir por este carril y por cuál otro. Ahora los fiscales se plantan y dicen no tiene autoridad moral para seguir en el cargo. La realidad es que uno, que perseguía a los violadores de la normativa de la cuarentena. El otro, fiscal regional, acusado de corrupción, de llevarse sobres a sus casas por lo menos por 60 mil dólares, ya en la cuerda floja y a punto de no seguir sostenidos en el cargo. Ahí está. Sí, un comunicado durísimo de más de cinco páginas que se puede encontrar, de hecho, públicamente en el Twitter de la Asociación de Fiscales donde dicen no solamente queremos que renuncie como lo hizo a su cargo de fiscal regional, no queremos que sea fiscal, no queremos que sea un par nuestro, porque nos mancha a todos y sin dudas marcha en la institución, ¿no? Porque entristece mucho saber qué ocurre en este tipo de cosas en quienes nosotros confiamos. Cada denuncia que uno se hace y confíe que se va a avanzar con transparencia, bueno, esto es una mancha enorme sin lugar a dudas. Te sumo un dato, me pasó a estar en una conversación de gente en la vía pública que estaban anoticiados de lo que le pasaba al doctor Ponce Azad y el planteo, palabras más, palabras menos, era, bueno, a veces había mucho revuelo porque se armaba una causa judicial de alguien que se reunía con un primo, con un amigo, pero el fiscal que los acusa ahora está envuelto en una causa de corrupción por recibir dólares para cajonear causas o para pasar información privilegiada. Insisto, es un caso de violencia y de enorme gravedad, es un escándalo institucional que salpica, obviamente, a todo el Ministerio Público de la Acusación. Totalmente.